Muy buenas a todos y bienvenidos a esta capacitación de RSET, titulada Introducción a los Datos Hiperespectrales de la misión PACE para el monitoreo de la calidad del agua. La sesión de hoy será una introducción a la misión y sus datos. Les habla Erika Podest y soy científica en el Laboratorio de Propulsión a Chorro de la NASA y también instructora con el programa RSET. La presentación de hoy fue armada y presentada en inglés por el autor Antonio Manino, del Centro Gotter de la NASA, y el material ha sido traducido al español por Luz María Martínez Sierra y el resto del equipo de RSET, y yo lo estaré presentando. Comenzaremos con una breve introducción sobre el programa RSET. RSET es parte del Programa de Ciencias Aplicadas de la NASA y ofrece capacitaciones sobre el uso de datos satelitales, herramientas y métodos. Las capacitaciones abordan diferentes aplicaciones en las temáticas enumeradas en esta diapositiva y están diseñadas para participantes con diferentes niveles de experiencia. Todas las capacitaciones de RSET son gratuitas. Las capacitaciones de RSET pueden ser en línea o presenciales. Son en vivo y dirigidas por un instructor o autoguidadas. Son bilingües, aunque no se presenten en español, las diapositivas están disponibles en español. Y a veces también hay opciones de otros idiomas como francés, por ejemplo. Solo utilizamos software y datos de código abierto y pueden obtener más información por medio de la página de RSET. Con eso comenzaremos con la sesión de hoy, la cual es una introducción a las observaciones hiperespectrales de PACE para el monitoreo de la calidad del agua. Así que será un resumen general sobre la misión satelital PACE. Así que comenzaré con algo de contexto. El monitoreo de la calidad del agua en costas, océanos, estuarios y lagos interiores es fundamental para la gestión de ecosistemas y la industria pesquera, así como para asegurar el agua potable limpia. Dado que la cobertura espacial y temporal de las muestras de agua in situ es limitada, entonces se utilizan datos de teledetección para obtener parámetros de calidad del agua en océanos costeros y abiertos, así como en cuerpos de agua interiores. A lo largo de los años se han utilizado datos de sensores multiespectrales con un número limitado de bandas espectrales y con ancho de bandas mayor a 10 nanómetros. Ejemplos de estos son el sensor MODIS en Terra y Aqua, el sensor VIRS en NPP y JPSS, Landsat Oli y Sentinel-2 MSI. Estos han sido ampliamente utilizados en años recientes para derivar parámetros de calidad del agua, como la concentración de clorofila, que es un indicador de la presencia de algas. El sensor OLSI de Sentinel-3 tiene algunas bandas con un ancho de banda inferior a 10 nanómetros. Los datos de este sensor también son utilizados para derivar parámetros de calidad del agua, como la concentración de clorofila. Y si bien estos sensores detectan proliferaciones de algas, no pueden distinguir entre proliferaciones de algas tóxicas, o HAB en inglés, y proliferaciones de algas no tóxicas. Esta tabla es del Instituto Nacional de Ciencias de la Salud Ambiental y muestra diferentes organismos. Las proliferaciones de algas tóxicas pueden causar enfermedades en humanos si consumen mariscos contaminados, agua potable o si están expuestos a las algas tóxicas al nadar en aguas contaminadas. Las observaciones hiperespectrales con un ancho de banda espectral de menos de 10 nanómetros ayudan a detectar organismos de HAB en el agua, harmful algal blooms, o proliferaciones de algas tóxicas. La tabla muestra organismos en diferentes tipos de agua. Alexandrium, Karenia brevis y pseudonychia se encuentran en agua salada, mientras que microcystis se encuentran en agua dulce. La tabla también muestra las toxinas que producen y los graves efectos que causa cada organismo en la salud humana. Por ello, para aspectos relacionados con la salud humana, es importante detectar los constituyentes de las proliferaciones de algas tóxicas. De las misiones existentes, no es posible detectar todos estos diferentes organismos, y por esa razón las observaciones hiperespectrales son útiles. Esa es la razón detrás del diseño de PACE, que es la misión satelital más reciente de la NASA. La NASA ha tenido otras misiones hiperespectrales como EO Hyperion y también ICO, las cuales estaban en la Estación Espacial Internacional. Más adelante daremos más detalles sobre estas. Actualmente hay otra misión de la NASA llamada EMIT que tiene un sensor hiperespectral. Esta misión también está en la Estación Espacial Internacional. En febrero de 2024, NASA lanzó PACE al espacio y es la misión hiperespectral más reciente. Tiene un instrumento de color del océano o en inglés OCI, Ocean Color Instruments, con bandas que van de 340 a 890 nanómetros, incluyendo el infrarrojo cercano, así como algunas bandas en el infrarrojo de onda corta con un ancho de banda de 5 nanómetros espaciado cada 2.5 nanómetros. El OCI de PACE mejorará la detección de algas tóxicas y ayudará a monitorear la salud de los océanos costeros y abiertos, así como los cuerpos, como la salud de los cuerpos de agua interiores. Esto se puede lograr gracias a la huella de OCI, que es aproximadamente 1.2 kilómetros cuadrados, por lo que los cuerpos de agua que son más grandes que eso pueden ser vistos por el sensor OCI de PACE. En Estados Unidos actualmente hay entre 150 y 200 lagos lo suficientemente grandes para ser detectados por el sensor OCI. PACE también cuenta con polarímetros, ARP-2 y SPEX-1. Las observaciones combinadas del océano y la atmósfera ayudarán a comprender cómo los aerosoles pueden impactar el crecimiento de fitoplancton en el océano. Y aquí tenemos los objetivos generales de aprendizaje de esta capacitación. Al finalizar la capacitación, los participantes podrán entender cuáles son las características de las misiones hiperspectrales pasadas y actuales para aplicaciones de calidad del agua. Podrán analizar las características claves del nuevo satélite PACE de la NASA y los sensores hiperspectrales, incluyendo sus ventajas y limitaciones. Podrán acceder, analizar y visualizar datos de nivel 2 y 3 de PACE para el monitoreo de la calidad del agua en áreas de interés seleccionadas utilizando el software CIDAS, que es un software de la NASA, y también utilizando Jupyter Notebook. Y finalmente podrán evaluar la aplicabilidad de los parámetros de la calidad del agua de nivel 2 y 3 de PACE para evaluar la calidad del agua en grandes cuerpos de agua. Los prerequisitos para esta capacitación son los fundamentos de la teledetección. También hay una capacitación sobre el monitoreo de la calidad del agua en estuarios que encontrarán útil. La capacitación de CIDAS se llevó a cabo a principios de este año y también es muy valiosa. Ahora, para esta capacitación hay un requisito previo opcional, tendremos una demostración utilizando Jupyter Notebook y Python. Si están interesados en seguir la demostración o repetirla más tarde, necesitarán instalar Jupyter Notebook y Python, al menos la versión 3 o posterior, pero eso es opcional. Y aquí tenemos el esquema de esta capacitación. Hoy haremos una introducción a la misión PACE. La próxima semana, en la segunda sesión, haremos un resumen general de cómo acceder los datos de PACE y analizar datos de color del océano. Finalmente, realizaremos una demostración en Python con Jupyter Notebook para acceder y visualizar datos de OC de PACE. Habrá una tarea que se publicará el 9 de octubre, que es el último día de la capacitación. La tarea se publicará en la página de esta capacitación y se otorgará un certificado de finalización a aquellos que asistan a todas las sesiones en vivo y completen la tarea a la fecha de entrega establecida. Y ahora sí, con eso comenzaremos con la sesión de hoy, una introducción a la misión PACE para el monitoreo de la calidad del agua. Los objetivos específicos para esta primera sesión son que, al finalizar esta sesión, podrán repasar las misiones hiperespectrales, tanto pasadas como actuales, útiles para aplicaciones relacionadas a la calidad del agua. Podrán identificar las características del satélite hiperespectral PACE de la NASA y los instrumentos útiles para el monitoreo de la calidad del agua en extensos lagos y estuarios. Y podrán identificar las ventajas y limitaciones del uso de los datos de OSI de PACE para el monitoreo de la calidad del agua. Para hacer preguntas, por favor, escriban sus preguntas en la ventana de preguntas y la contestaremos al final de esta sesión. Pueden escribir sus preguntas a medida que avanzamos en la presentación. Intentaremos responder todas las preguntas durante la sesión de preguntas y respuestas. Y las preguntas que no lleguemos a contestar por falta de tiempo, las contestaremos en el documento de Google, donde estamos recopilando todas las preguntas. Y este documento lo publicaremos en la página de esta capacitación en aproximadamente una semana. También quiero señalar que todos los acrónimos que usamos en esta sesión están publicados al final de la presentación. La instructora principal del equipo de ARCET para esta capacitación es la doctora Amita Meta y, como mencioné al principio, la presentación de hoy fue armada y presentada por el doctor Antonio Manino en inglés. El material ha sido traducido al español y yo lo estaré presentando. Sin embargo, el doctor Manino está en línea y estará contestando sus preguntas después de la presentación. El doctor Manino es científico oceanógrafo en el Laboratorio de Ecología Oceánica del Centro Goddard de la NASA desde el 2002 y actualmente es el científico adjunto de la misión PACE, así como el investigador principal adjunto de la próxima misión Glimmer de la NASA. Su experiencia científica abarca la biogeoquímica costera y oceánica, el ciclo de carbono, la ecología del fitoplancton y la teledetección. Entre sus muchos logros, el doctor Manino ha sido investigador principal de proyecto, gerente de laboratorio, líder y co-líder de la misión GeoCAPE, parte del grupo de trabajo de preformulación de ciencias oceánicas, miembro del equipo científico de MODIS y VIRS y investigador principal y líder del grupo de campo de biología oceánica y biogeoquímica. De aquí en adelante presentaré el material del doctor Manino, titulado Introducción a la misión PACE para el monitoreo de la calidad del agua. Entonces, la pregunta es, ¿qué observa PACE? Y una de las cosas claves que observa PACE son estos elementos invisibles o microscópicos desde el espacio, que incluyen partículas en atmósfera como varios tipos de aerosoles, así como organismos microscópicos en la superficie del océano, como diferentes tipos de fitoplancton. ¿Por qué nos interesa usar PACE? ¿Por qué utilizar satélites en general? Y específicamente, ¿por qué observar fitoplancton y aerosoles? Estas son algunas de las preguntas que abordaré hoy. El fitoplancton en la Tierra es bastante importante. Están distribuidos en cuerpos de agua por todo el mundo y tienen una gran diversidad, como se muestra en la imagen de la izquierda. Desempeñan un papel importante en el planeta. Producen más de la mitad del oxígeno que ingresa anualmente a la atmósfera y forman la base de la cadena alimenticia del océano. El fitoplancton es consumido por pequeños animales, que a su vez son consumidos por peces pequeños y luego por peces más grandes, y así hasta llegar a peces y mariscos para el consumo humano o para los demás peces y mamíferos en el océano. Además, el fitoplancton es importante porque al producir oxígeno también absorbe dióxido de carbono. Por lo tanto, contribuyen en cierta medida a reducir el dióxido de carbono en atmósfera. Aquí hay un ejemplo de una imagen satelital de una floración de fitoplancton. En este caso es una de cocolitóforo y este es un organismo que se ve como la foto del espécimen en esta diapositiva, en la parte de arriba a la mano derecha. Tiene una armadura de carbonato de calcio o concha de tiza, lo que le da una coloración turquesa brillante que podemos ver desde el espacio, porque dispersa la luz solar hacia el espacio para que el satélite la mida. Podemos ver cómo se distribuyen en la parte norte del Atlántico. Por ejemplo, un solo cocolitóforo mide alrededor de una centésima de milímetro de diámetro y si llenaran un dedal con agua de mar donde están presentes, sus concentraciones podrían llegar alrededor de mil células por mililitro. Otro aspecto que podemos detectar desde el espacio es el pigmento principal del fitoplancton llamado clorofila A. Este pigmento es el que le da la coloración verde a las plantas y también al fitoplancton, aunque puede cambiar de color si tienen otros pigmentos, lo cual es común. Ahora, no todo el fitoplancton se ve verde. Algunos lo hacen dependiendo de sus otros pigmentos. Y este es un ejemplo de un crecimiento de cianobacterias en el lago Erie en Estados Unidos. Pueden ver la imagen satelital a la mano izquierda y de hecho estas cianobacterias se pueden ver con un color verde azul. En 2011 hubo un crecimiento masivo en este lago que produjo toxinas y afectó el suministro de agua municipal de la ciudad de Toledo en Ohio, en el estado de Ohio en Estados Unidos. Y de hecho, la ciudad de Toledo cerró el suministro de agua municipal a residencias y negocios debido a esta floración masiva y otras que han ocurrido desde entonces. Por lo tanto, es importante monitorear estos eventos. También aquí tenemos un ejemplo en la imagen a la derecha, en Oman y el Océano Índico, que debido a uno de estos crecimientos masivos se generó una gran cantidad de materia orgánica y bacterias que agotaron el oxígeno disponible, lo que dejó o causó que las sardinas quedaran sin oxígeno y murieran por asfixia. Aunque el enfoque de estas capacitaciones en la calidad del agua, voy a darles una perspectiva un poquito más amplia sobre la misión PACE. PACE puede detectar los aerosoles en atmósfera que provienen de muchas fuentes y varían mucho en tamaño y forma. En el ejemplo de la izquierda se pueden ver una columna de humo. El humo de los incendios forestales es una fuente importante de aerosoles, al igual que las erupciones volcánicas. Los aerosoles también pueden provenir de las plantas que emiten compuestos orgánicos volátiles que llegan hasta la atmósfera. Incluso el océano produce aerosoles de sulfato o básicamente aerosoles de sal. Aquí hay otras imágenes de aerosoles, polen, algunos cristales de sal, humo u hollín, que son aerosoles basados en carbón. Las nubes técnicamente son un aerosol, pero normalmente las clasificamos por separado. Los aerosoles y las nubes ayudan a controlar la cantidad de energía que es absorbida por la tierra. Algunos aerosoles calientan la atmósfera y otros la enfrían, dependiendo si absorben o reflejan la luz solar. Entonces, algo en lo que PACE ayudará es en caracterizar las propiedades de los aerosoles y los tipos presentes, sus tamaños y otras características, para comprender mejor su distribución y su ubicación. La composición de los aerosoles afecta el clima terrestre y tiene impactos a largo plazo en el calentamiento global, ya que nos permite entender cómo cambian los aerosoles con el tiempo. Ahora hablemos del color del océano. El color del océano que vemos tiene que ver con cómo la luz solar interactúa con organismos y sustancias presentes en el agua. Por ejemplo, si un fotón de luz entra en el agua, y a esto me refiero a un fotón de luz que incluye el espectro completo de luz visible, además del ultravioleta e infrarrojo cercano, ¿qué podemos ver? Este fotón interactúa con fitoplancton y otros organismos, partículas de materia y sustancias disueltas en el agua. La luz puede ser absorbida o dispersada en varias direcciones. La presencia de estos componentes determina qué tan profundo puede llegar la luz y cambia el color que vemos. Finalmente, la luz que se dispersa fuera del agua, lo que llamamos reflectancia del agua, es la señal que podemos ver con nuestros ojos y tiene su propia distribución de colores. En aguas claras, como en las playas más limpias, el océano se ve muy azul, lo que significa que está libre de muchos de estos componentes, aunque siempre hay organismos presentes. Pero el color azul es lo que se dispersa predominantemente del agua del mar. Lo que vemos es similar a lo que observa el satélite. El satélite puede detectar la intensidad del espectro de luz, incluyendo ultravioleta e infrarrojo. Para darles un poco más de contexto sobre lo que causa la variación en el color del océano, aquí hay una imagen satelital de una región costera con una amplia gama de colores. Esta es una imagen de color real. Como mencioné anteriormente, es en una función de la luz que es absorbida y dispersada por los componentes presentes en el agua, como el fitoplancton y sus pigmentos, así como materia orgánica disuelta. Un ejemplo de materia orgánica disuelta sería como si colocáramos una bolsa de té en agua y la sustancia que se desprende sería materia orgánica disuelta. A través de la superficie, cuando llueve sobre la vegetación y el suelo, el agua extrae y disuelve la materia orgánica que luego fluye hacia los ríos y finalmente al mar, donde puede ser detectada por los satélites. Otros componentes incluyen remanentes de pequeños organismos, pellets fecales de pequeños animales y partículas sedimentarias, especialmente en entornos costeros. El agua en sí también absorbe luz, lo cual influye en la visualización. En la derecha tenemos como hay un ejemplo de cómo se ve el espectro de luz desde el violeta hasta el rojo en diferentes ubicaciones de la imagen. Cerca de la costa, el agua se ve muy marrón y turbia y pueden ver que la reflectancia más alta del agua ocurre en la porción amarilla-naranja del espectro. Esto le da un aspecto de ese color marrón. A medida que nos alejamos de la costa, vemos más turbidez y un color más verdoso, con un pico en las longitudes de onda verde-amarillo. Ahora, más lejos, el espectro se desplaza hacia el azul, aunque las aguas aún son verdes. Y, finalmente, en las aguas más claras, más lejos de la costa, el pico del espectro se encuentra en el borde azul del espectro visible y hacia el ultravioleta. Sabemos que los diferentes componentes impactan de manera distinta el color del agua. Vimos la turbidez en las aguas marrones, las aguas verdes, donde probablemente hay una gran cantidad de fitoplancton y clorofila A, y las aguas azules, donde hay bajas concentraciones de estos componentes. Si miramos en diferentes partes del espectro, ¿qué información podemos obtener? Para observar la materia orgánica disuelta de colores amarillo a marrón, podemos usar información en la parte baja del espectro, donde esta materia orgánica disuelta tiene mayor absorción. Podemos ver cómo su presencia reduce la señal de reflectancia en el extremo ultravioleta y azul del espectro. En la imagen anterior vimos el pico en el rango de 550 a 600 nanómetros. Usamos información en esta parte del espectro y más allá del rojo y el infrarrojo cercano para detectar la presencia y concentración de sólidos suspendidos. También podemos observar pigmentos específicos. Aquí hay dos ejemplos. En la parte alrededor de 620 nanómetros, podemos detectar el pigmento llamado ficocianina presente en algunos fitoplancton, como las cianobacterias o algas verdes azules, que estaban presentes en el lago Erie. También podemos observar la señal de la clorofila en el extremo rojo del espectro. Y usando todo el espectro, desde menos de 400 nanómetros hasta más de 700 nanómetros, podemos derivar la composición de los pigmentos del fitoplancton presentes en el agua, lo que nos ayuda a determinar la comunidad de fitoplancton. Entonces, ahora vemos el segundo gráfico en la diapositiva y podemos descomponer este espectro para observar cada componente independientemente. La línea naranja representa la materia orgánica disuelta, coloreada, también conocida como CDOM, que absorbe intensamente en el extremo inferior del espectro, en el azul y ultravioleta. Las partículas despigmentadas o detritos tienen un espectro similar, pero su absorción es menos intensa en comparación con el sido. El agua misma también absorbe, y aquí se muestra su espectro, que es más intenso en las longitudes de onda más altas, especialmente en el rojo y el infrarrojo cercano. La curva verde representa al fitoplancton, una mezcla de varios grupos de fitoplancton, que en general muestra el espectro de absorción de los pigmentos de fitoplancton presentes en el agua. Podemos descomponer aún más este espectro para analizar los diferentes grupos de fitoplancton. Y el tercer gráfico muestra un ejemplo de cuatro especies de fitoplancton muy diferentes. El Huxley tiene una armadura de carbono de carbonato de calcio. La curva rosa representa una cianobacteria presente en el océano abierto, Proclorococcus, la cual es otra cianobacteria que se encuentra en aguas muy claras lejos de la costa. Con PACE estamos pasando de la radiometría multiespectral a la espectroscopía. Históricamente trabajamos con muy poca información en cuanto a la intensidad del océano en diferentes colores. Empezamos con cuatro colores a finales de los 70 y 80 y después agregamos algunas bandas más con MODIS y con BEARS, que son los sensores más recientes. De hecho, retrocedimos un poco ya que BEARS tiene dos bandas menos que MODIS, como pueden ver en la tabla, en la comparación. Así que esto limita la cantidad de información que tenemos para diferenciar las comunidades de fitoplancton presentes. Por ejemplo, en el mar arábico en el océano índico vemos un ejemplo de una diatomea, que es una partícula microscópica. También hay otros que pueden ser tanto fitoplancton como microzooplancton, que consumen otros organismos, por lo que son mixótrofo, conocidos también como noctiluca. Las observaciones de BEARS detectan estos dos tipos de organismos. En el caso de las aguas con diatomeas, se llaman comúnmente alimento para peces, entre comillas, porque son una excelente fuente de alimento para los peces debido a su valor nutricional. ¿Ven los puntos negros? Entonces, eso es porque BEARS tiene solo cinco partes de la información y los puntos rojos representan la noctiluca, que es consumido por tortugas, pero no por peces. Así que solo una longitud de onda muestra una diferencia leve en la señal, y esto es claramente insuficiente para distinguir estos organismos. Lo que PEARS nos da son más de 100 piezas de información adicionales sobre la luz, en este caso sobre la absorción, y nos proporciona más capacidad para distinguir entre estos dos tipos de organismos, ya sea que tengamos alimento para peces o para tortugas, lo cual evidentemente es importante para los humanos. También quiero compartir que, aunque PEARS es la primera misión dedicada específicamente al color del océano, es una misión hiperespectral. Existen otras misiones hiperespectrales en la actualidad. Estas se están aplicando para propósitos de calidad del agua. ICO fue la primera. Básicamente es un sensor estándar. Tomaron componentes disponibles comercialmente los ensamblaron y los lanzaron a la Estación Espacial Internacional. Estuvo en funcionamiento durante cinco años, aproximadamente de 2009 a 2014, y recopiló 10.000 imágenes durante su vida útil. Las dimensiones se muestran en esta diapositiva. Son relativamente pequeñas, con una huella espacial de unos 90 metros, que son las dimensiones de cada lado del píxel. Proporcionó información y datos muy útiles. Sin embargo, tiene limitaciones en cuanto a la calidad de los datos, ya que no es la que estamos acostumbrados a utilizar para investigaciones climáticas o para aplicaciones que beneficien directamente a la sociedad. Existen otros instrumentos que están actualmente en uso como Prisma de la Agencia Espacial Italiana. Tiene una mayor resolución espacial de 30 metros. Sin embargo, fue diseñado para imágenes de la superficie terrestre y para la recuperación de gases de efecto invernadero en atmósfera. Se pueden usar para medir la calidad del agua, pero es más limitado en cuanto a la información espectral, con un orden de 12 nanómetros, de lo cual hablaremos más tarde en relación con PACE. Aún así, estos datos están siendo aplicados y podría ser útil para quienes necesiten datos de alta resolución espacial. La cobertura es limitada. Solo se adquieren imágenes en ciertas regiones del planeta, ya que está en la Estación Espacial Internacional. Así que los datos adquiridos son entre más o menos 55 grados de latitud norte y sur, o hasta 55 grados latitud norte y sur. Lo mismo se puede decir de NMAP, que fue lanzado por la Agencia Espacial Alemana. Es similar a Prisma, en que tiene una huella espacial de 30 metros y generalmente recopila imágenes pequeñas de unos 30 kilómetros por 390 kilómetros. Nuevamente, fue diseñado para medir propiedades atmosféricas e imágenes de la superficie terrestre, pero actualmente se está aplicando para monitorear la calidad del agua. Y el último es EMIT, es una misión de la NASA en la Estación Espacial Internacional. Su cobertura está limitada entre aproximadamente 50 grados norte y 50 grados sur, con una huella espacial de 60 metros. Al igual que los anteriores, fue diseñado para estudiar la reflectancia de la superficie terrestre, específicamente en estudios de minerología. El polvo atmosférico para forzamiento radiativo climático y gases de efecto invernadero. Sin embargo, se está explorando su uso para determinar la calidad del agua. Debido a que no está diseñado para determinar el color del océano, no tiene la sensibilidad ni las características completas que serían beneficiosas para aplicaciones de calidad del agua del océano. Entonces, ahora llegamos a PACE. PACE fue lanzado el 8 de febrero de 2024. Y aquí pueden ver una foto del satélite completo en la sala limpia del Centro Espacial Gotter, donde fue ensamblado. PACE tiene tres instrumentos. El instrumento de color oceánico, o OSI, que es el principal, es el más grande y se encuentra en la parte superior. Y de este hablaremos principalmente en esta capacitación. También hay dos polarímetros multiángulo. El primero es HAARP II, que fue contribuido por la Universidad de Maryland en Baltimore County, UMBC, en Maryland. Y está diseñado principalmente para recuperar propiedades avanzadas o hacer mediciones de propiedades avanzadas de nubes, pero también puede hacer mediciones de aerosoles. SPEX-1 fue construido por un consorcio de los Países Bajos y está diseñado para determinar las propiedades de aerosoles y de nubes. El instrumento de color oceánico, el cual es hiperespectral, es el principal enfoque de esta capacitación, como mencioné. Cubre desde el ultravioleta aproximadamente desde 315 hasta 895 nanómetros. Y también tiene varias bandas discretas en el infrarrojo de onda corta, que van de 940 a 2260 nanómetros. Hay un mecanismo de inclinación que inclina el instrumento hacia adelante y hacia atrás por 20 grados. La misión PACE está en órbita de sur a norte y a medida que asciende desde el polo sur observa hacia atrás mientras toma imágenes del hemisferio sur y luego se inclina hacia adelante 20 grados sobre los trópicos cuando comienza a observar el hemisferio norte. La huella espacial es de aproximadamente 1.1 kilómetros. Para que se hagan una idea de cuánta información espectral está presente, este gráfico fue tomado en el infrarrojo cercano y pueden ver que hay información espectral cada 2.5 nanómetros. Así que, por ejemplo, 801.9, 804.4, 806.9, la cantidad de información espectral es realmente increíble. Y estos son algunos avances que PACE ha permitido al pasar entonces de observaciones multiespectrales a observaciones ahora hiperespectrales del color del océano. Ningún otro radiómetro hiperespectral actual o planificado proporciona una cobertura global de uno a dos días. Y esa es una distinción clave respecto a los otros sensores que mencioné anteriormente como Emit, Prisma y Enmap. Para mejorar la corrección atmosférica en términos de color del océano, tenemos mediciones en el ultravioleta y también en las bandas de infrarrojo de onda corta, incluyendo dos en el rango de dos micrones. Esto es importante para aguas costeras turbias. Ahora, es complicado aplicar correcciones atmosféricas sin esas bandas de infrarrojo de onda corta, por lo que éstas son muy útiles para mejorar la recuperación de datos en aguas costeras turbias y en aguas continentales. Además, la polarimetría multiángulo ayuda a obtener propiedades atmosféricas y también la inclinación es esencial porque aumenta la cobertura en general. Aquí tenemos un resumen de los avances que PACE ofrece sobre las misiones satelitales actuales y pasadas en lo que respecta al color del océano. El sensor es hiperespectral y abarca desde los 315 a los 895 nanómetros. La resolución espectral es de 5 nanómetros, lo que significa que obtenemos información a lo largo de todo el espectro de 315 a 895 nanómetros con bandas de 5 nanómetros, lo que es un ancho de banda más fino o más alto que el de los otros instrumentos que mencioné anteriormente. Además, muestreamos espectralmente cada 1.25 o cada 2.5 nanómetros y esto significa que al avanzar por todo el espectro cada 1.25 o 2.5 nanómetros obtenemos un total de 184 bandas de color del océano, lo cual es increíble. Otro aspecto sorprendente del instrumento de color oceánico o OSI es su sensibilidad. Tiene una relación señal ruido muy alta, lo que es muy importante. Si recuerdan, cuando la luz solar penetra en el océano y luego regresa, solo una pequeña porción de la luz es la señal del océano y varía entre un 3% y un 10%. Así que la señal oceánica es muy pequeña en comparación con la señal atmosférica. Para poder separar esa señal del océano, necesitamos una sensibilidad muy alta o en este caso lo definimos como relación señal ruido. Necesitamos una señal alta y en este gráfico se muestra la información sobre la señal ruido del instrumento OSI a lo largo del espectro. Nos interesa principalmente ese rango de 350 a 700 nanómetros para el color del océano. Y como pueden ver, en las bandas más anchas de 10 a 15 nanómetros, tenemos una relación señal ruido que va de 1400 a más de 3000, lo cual es muy particular para determinar el color del océano. También tenemos la alta sensibilidad en el ultravioleta, lo que hace que esas bandas de ultravioleta sean muy útiles. Ahora, de las 9 bandas de infrarrojo de onda corta, solo 3 son lo suficientemente sensibles para ser usadas en aplicaciones de color del océano. Son útiles para la corrección atmosférica. PACE tiene una cobertura global casi diaria, lo que veremos en varios ejemplos. Los polarímetros también ayudan con la corrección atmosférica. Al tener mejor información sobre las propiedades de los aerosoles y las nubes, podemos hacer un mejor trabajo en la corrección atmosférica, mejorando así la calidad de los datos de color oceánico. Las limitaciones son que la resolución espacial es de 1.1 kilómetro. Y sabemos que la comunidad de la calidad del agua, especialmente para aguas continentales, se beneficiaría de una resolución espacial mucho más alta. Ahora, el objetivo de la misión PACE es obtener imágenes globales y datos de calidad para estudios de cambio climático, por lo que se tuvieron que hacer compromisos y la resolución espacial fue una de ellas, manteniéndose en 1.1 kilómetros. ¿Cuáles son los desafíos? Existen pocos algoritmos hiperespectrales verificados, por lo que es algo que todavía se necesita. Y también se necesitan más mediciones hiperespectrales de campo que nos ayuden a desarrollar nuevos algoritmos, así como a validar los datos que provienen de la misión PACE. Aquí vemos una imagen espectral de PACE, donde todos esos pequeños diamantes representan los datos de PACE, y los círculos representan los datos o los valores de VIRS, para estas cinco longitudes de onda en las que VIRS recopila información. Y pueden ver que están casi superpuestos. Y aquí tenemos un ejemplo en el que estamos comparando datos de clorofila A de VIRS con los de OCI de PACE, y pueden ver que en general coinciden muy bien. Pero también pueden ver que la cobertura general es mayor en la superficie oceánica con OCI que con VIRS. Y esto se debe a la inclinación. Por eso esa inclinación es tan importante, la inclinación de PACE. Con VIRS se ven elipsoides en cada órbita, lo que es la luz solar reflejada en el océano, y esto tiene que ser entonces enmascarado, o sea, eliminado, porque no podemos obtener datos de color del océano de alta calidad en esas áreas. Así que perdamos un poco con PACE debido a la inclinación justo en el ecuador o cerca del ecuador, pero es algo por tener en cuenta, ya que la inclinación proporciona un gran beneficio para los datos de PACE. Entonces, OCI de PACE cubre mucho más que los datos de VIRS, y en promedio OCI proporciona un 31% más de cobertura diaria que VIRS, y un 58% más de cobertura espacial que MODIs agua. Y ahora describiremos algunos de estos datos. Tenemos la radiancia en la parte superior de la atmósfera, las contribuciones atmosféricas y las contribuciones oceánicas, incluyendo las radiancias del agua, que son los datos fundamentales que se usan para derivar la calidad del agua y otros datos del color del océano. Contamos con múltiples datos atmosféricos. No entraremos en detalles por cuestión de tiempo, pero incluyen propiedades de aerosoles y de las nubes. Además, con los parámetros multiángulo, recuperamos algunas propiedades del océano, como la reflectancia oceánica, la fracción de espuma blanca, la distribución angular de la luz y la detección de derrames de petróleo. Por lo tanto, hay datos que podrían ser útiles para la comunidad de calidad del agua. Los datos del color del océano incluyen propiedades como la profundidad que atraviesa la luz, la transmisión de la luz, propiedades de absorción y dispersión. Una de las observaciones fundamentales es la radiación fotosintéticamente disponible, que es la luz que usan los fitoplancton para realizar la fotosíntesis. También con PACE tendremos datos sobre pigmentos fotosintéticos, fluorescencia y composición de la comunidad de plankton, carbono orgánico particulado, materia en suspensión, como sedimentos suspendidos, clasificaciones de batimetría y datos terrestres también. Uno de los avances clave de las capacidades hiperespectrales de PACE es la posibilidad de cuantificar la composición de la comunidad de fitoplancton. En la parte inferior derecha mostramos una imagen de concentraciones de clorofila A frente a la costa este de Estados Unidos y parte de la costa del Golfo. Pueden ver que generalmente las concentraciones de clorofila son más altas a lo largo de la costa y en el océano costero. Ahora podemos usar la información de OCI para obtener datos sobre la composición de la comunidad. En este caso estamos observando tres grupos de fitoplancton utilizando el algoritmo Moana desarrollado por Lang et al. En la imagen superior derecha vemos las concentraciones de cianobacterias Prochlorococcus en azul y estas son abundancias en células por mililitro de agua de mar. En rosa, en la imagen inferior izquierda, podemos ver una concentración de otro grupo de fitoplancton, otra cianobacteria llamada Sinecoccus. En esta imagen, en la parte superior izquierda, en verde, pueden ver las concentraciones de pico-eucariotas y son células muy pequeñas pero no son cianobacterias. Se clasifican como eucariotas e incluyen flagelados y diatomeas muy pequeñas entre otros. Aquí pueden ver una imagen ampliada y podemos ver la información del color del océano. Incluso a partir de la clorofila, esto nos da información sobre la circulación física del agua en el océano costero. Así que pueden ver el frente de la corriente del golfo, pueden ver filamentos, fluos de salida de estuarios y ríos y esto en todo el sureste de los Estados Unidos. Así que esto es simplemente un ejemplo del tipo de información que pueden visualizar con estos datos del color del océano. Y aquí tienen información sobre el procesamiento y la publicación de datos. Cuando el proyecto PACE comenzó a publicar datos oficialmente, el 11 de febrero, perdón, el 11 de abril de 2024, incluyó datos de radiometría de nivel 1 de los tres instrumentos. Así que, así como datos heredados de color oceánico como la reflectancia, clorofila A, etc. Llevamos a cabo el primer reprocesamiento, el cual hemos identificado como versión 2, completado a principios de julio de 2024, en el que todos los instrumentos se calibraron con el hardware de calibración a bordo. También lanzamos la segunda ola de productos del instrumento OSI y todos nuestros productos de prueba. Estos incluyen reflectancia de la superficie acuática en intervalos de 10 nanómetros, índices de vegetación y algunas propiedades de las nubes. Pueden acceder información sobre el reprocesamiento siguiendo el enlace que ven aquí. Y estamos planeando un segundo reprocesamiento que identificaremos como versión 3 en los próximos meses. Y esto incluirá la primera calibración vicaria. Básicamente, lo que haremos es tomar los datos de una boya de perfil en el agua que mide la radiometría. Y estos serán los datos de referencia. Vamos a ajustar las ganancias, la señal del instrumento de OSI para que coincida con la información del sistema hipernav de las boyas. Así que esto mejorará aún más la calidad de los datos de OSI. También esperamos lanzar una nueva ola de datos con este segundo reprocesamiento. Y estos serán datos de prueba y aprenderán un poco más sobre esto más adelante. Finalmente, se lanzarán productos adicionales, pero es posible que no tengamos plazos predefinidos para ellos todavía. Entonces, un poco más sobre los algoritmos. Los algoritmos de composición de fitoplancton incluyen el Moana que mencionamos anteriormente. Y aquí hay una imagen de las costas de Sudáfrica que muestra los diferentes sinococos y picocariotas autótrofos que mencioné antes. Y hay otros dos algoritmos que se implementarán pronto y que proporcionan información sobre la composición de la comunidad de fitoplancton. Como el de Kramer et al. Que se basa en pigmentos y absorción. El otro algoritmo es de Chase et al. Que cuantifica el carbono de las diatomeas. Nuevamente, las diatomeas son un excelente alimento para peces. Así que ese es un dato muy importante para la industria pesquera, entre otras cosas. Y este algoritmo relaciona la absorción y la detección de fitoplancton para obtener el carbono de las diatomeas. Aquí tenemos un breve resumen sobre los niveles de datos. En la parte 2 de esta capacitación hablaremos más detalladamente sobre esto. Pero hay varios niveles de datos disponibles. Está el nivel 1A, que son los datos en bruto del instrumento. En general, la mayoría de los usuarios no trabajan con el nivel 1A. El nivel 1B es el nivel más bajo con el que las personas trabajarían. Y estos son datos calibrados y geolocalizados. El nivel 1C simplemente registra los tres instrumentos de PACE en una cuadrícula común. Si solo están trabajando con datos del instrumento de color oceánico OSI, no necesitan preocuparse por el nivel 1C. El nivel 2, o probablemente los niveles 2 y 3, son los niveles de datos principales con los que trabajarán la mayoría de los usuarios. El nivel 2 son los datos científicos derivados, como la reflectancia por teledetección, la clorofila A, y así sucesivamente. El nivel 3 son básicamente datos de nivel 2 agrupados espacial y temporalmente, por lo que tomamos los datos de 1 kilómetro y los cuadriculamos a 4 kilómetros. También los agrupamos temporalmente, por lo que además de tener datos diarios de nivel 3, también tenemos datos de 8 días y mensuales de nivel 3. Y los datos de nivel 4 se basan en las entradas de nivel 3, o sea, los datos de nivel 3 como entrada, o también datos de modelo como entradas, para generar entonces esos datos de nivel 4. Un ejemplo de un dato o datos de nivel 4 es la producción primaria neta. También hay diferentes niveles de nivel 4, como los algoritmos estándar, esos de herencia que han estado disponibles, como por ejemplo la clorofila A y la reflectancia. Están los provisionales, que son aquellos que han sido revisados pero no validados o verificados formalmente. Están los de prueba, que son aquellos que aún no han sido revisados, por lo que podrían tener grandes incertidumbres. Y finalmente están los datos de diagnóstico, que son aquellos que estamos examinando pero no destinados, no están destinados a ser utilizados libremente en la ciencia o en investigaciones. Y aquí tenemos una tabla de disponibilidad de datos, también hay un código QR y un link a la página. Y esto les da una idea de lo que está actualmente disponible, lo que vendrá pronto, lo que estamos considerando implementar y evaluar, o si no tenemos un plan para ello todavía, pero estamos interesados en tener ese dato. Así que esta tabla es extensa y solo estoy mostrando la parte superior, pero los invito a que visiten la página completa en línea por su propia cuenta. También estamos produciendo archivos con datos específicos porque los datos de OCI, de PACE, son bastante voluminosos en términos de almacenamiento en los discos duros de las personas. Entonces, en lugar de crear archivos grandes con todos los datos del color del océano juntos, lo cual sería muy extremo y tomaría mucho tiempo en descargar, los hemos dividido en diferentes datos para que las personas puedan elegir cuáles les son más útiles. Y esto incluye las propiedades ópticas aparentes, que son principalmente las reflectancias del sensor de teledetección. Y esto es para 184 bandas. También se está discutiendo la posibilidad de tener un subconjunto de estas para aquellas personas que están interesadas en un subconjunto más pequeño y no quieren trabajar con 184 bandas espectrales de información. Así que eso será un conjunto diferente en algún momento. Y esto también incluye algunos aerosoles, así como la longitud de onda visible aparente, que básicamente nos indica de qué color es el océano. Te da un valor de longitud de una onda único para representar el color del océano. Si está en los 400 nanómetros es azul, si está entre los 500 y 600 nanómetros es más de un color marrón rojo. Los que están tachados son los que aún no están disponibles, pero esperamos que estén disponibles en el futuro y serán parte de ese conjunto, de esos datos específicos que estamos produciendo. También tenemos datos de propiedades ópticas inherentes. Estos son las propiedades de absorción y dispersión que mencioné anteriormente, así como el coeficiente de atenuación difusa. Algunos de estos ya están disponibles y otros estarán disponibles en el futuro. Tenemos datos de biogeoquímica, que incluye clorofila A, concentración de carbono en partículas, carbono de fitoplancton y algunas incertidumbres en estos productos o en estos datos. Además, los datos de radiación fotosintéticamente disponible, tanto diaria como instantánea. Algunos son de la superficie del océano, los cero más, y otros justo debajo de la superficie del océano, los cero menos. Y también hay varias versiones, tanto escalares como planares, planas de estos datos. Pueden acceder a la lista de datos con el código QR que ven aquí, y actualmente solo hay algunas descripciones de algoritmos disponibles, pero pueden accederlos a través del código QR. Recomendamos que sigan revisando la página para encontrar nuevas descripciones a medida que estén disponibles. Y aquí tenemos un resumen sobre los datos de calidad del agua que estamos considerando o planeando en el futuro. Esto incluirá claridad del agua, como el coeficiente de atenuación difusa, clorofila A y la turbidez basada en la materia particulada en suspensión. También habrá datos sobre la absorción de materia disuelta coloreada. Los algoritmos que estamos explorando actualmente incluyen el algoritmo Aquaverse de Nema-Palavan. Estos incluyen clorofila A, absorción de CDOM, sólidos suspendidos totales y el pigmento ficocianino que mencioné antes. Presente en las cianobacterias de agua dulce que causaron esas floraciones de algas dañinas en el lago Erie, en ese ejemplo que mencioné al inicio de la presentación. También hay datos equivalentes de cianobacterias y si están familiarizados con el proyecto CIAN y sus productos, estamos trabajando en implementar estos datos con la reflectancia de la superficie acuática, el índice de cianobacterias y la longitud de onda visible aparente de cianobacterias. Además, estamos trabajando en otros datos relacionados a floraciones de algas nocivas. Hay varios problemas con los datos que están bajo investigación. Tenemos una página que describe esto en detalle, pero están relacionados con la geolocalización, el rendimiento radiométrico y seguimos haciendo mejoras en la calibración de la órbita. También hay partes del espectro que recomendamos evitar por ahora. Ahora, estas son partes del espectro que están influenciadas por ciertos aspectos del instrumento y también por características atmosféricas. En el gráfico, en esta diapositiva, están todas las áreas del espectro del instrumento OSI. Las áreas en rojo son las que deben evitar. Las áreas en gris son las que deben de usar con precaución. Y algunas de estas están relacionadas con absorción de oxígeno y vapor de agua, donde se ven esas caídas en el espectro de referencia. Y otros problemas están relacionados con las propiedades ópticas de aerosoles en particular. Y algunos de ellos se deben a que no se ha aplicado a la calibración correcta, lo cual se resolverá o se corregirá en los próximos meses. Recientemente, hemos realizado una validación inicial y muy limitada de la reflectancia hasta la fecha. Y la información está en la página de PACE, la cual pueden consultar para obtener los primeros resultados. También hemos detectado algunos problemas con el rendimiento en las reflectancias de teledetección por debajo de 400 nanómetros. Necesitamos dedicarle más tiempo a esto para poder mejorarlo. Y esperamos que la calibración lo mejore. Pero algunos problemas están relacionados con absorción de gases atmosféricos. Nuevamente, estamos refinando algunas de las correcciones para los gases absorbentes, particularmente para el oxígeno y el vapor de agua en estas partes del espectro. El instrumento OSI tiene dos detectores que se superponen y en esa superposición hay luz que llega a ambos detectores, lo que genera algunos artefactos. Así que definitivamente deben de evitar la región de 590 a 610 nanómetros. También estamos procesando los datos para aumentar la cobertura espacial a nivel global y a diario, más allá de lo que estamos acostumbrados. Y por último, debido al ángulo de visión cenital más alto y combinado con ángulos extremos, hay algunos artefactos. Entonces, para cada órbita de datos de PACE deben de tener cautela en usar esos extremos desde el este al oeste. En el futuro, incluiremos la altura de la línea de fluorescencia de clorofila en los datos. Así que eso es algo adicional que se incluirá en los datos futuros. También hay algunos problemas con los datos de IOP y se han observado problemas con los datos en aguas muy productivas que están cercanas a la costa. Y esto está siendo investigado y se ha encontrado que la causa principal es la corrección atmosférica, entre otras cosas. Todos los datos utilizan reflectancia, por lo que están impactados por la calidad de estos datos mencionados en la diapositiva anterior. Y han habido algunos problemas en la máscara de nubes. Es solo algo pequeño que se está corrigiendo. Y aquí tenemos algunos recursos para donde pueden obtener más información sobre memorandos técnicos, descripciones de fondos sobre la misión PACE y otros datos de interés. Y aquí está esta diapositiva. Contiene información sobre cómo acceder los datos con este código QR. Y esta diapositiva es solo un resumen general sobre las capacidades de PACE. Para obtener más información sobre la misión PACE o unirse a la comunidad de práctica, pueden escanear los siguientes códigos QR. Y esto concluye entonces la presentación del Dr. Manino. Y antes de comenzar la sesión de preguntas y respuestas, haré un breve resumen sobre el material cubierto. En esta presentación se cubrió o se hizo un resumen sobre el sensor OSI de PACE, HARP-2 y SPECS-1, así como sus resoluciones espectrales, espaciales y temporales. Mostramos que los datos de PACE están disponibles para océanos y estuarios, también para la atmósfera y la superficie terrestre. Los datos de OSI incluyen datos hiperespectrales de 315 nanómetros a 895 nanómetros, con un muestreo espectral de 2.5 nanómetros, lo que permite la separación de los constituyentes acuáticos y la composición de la comunidad de fitoplancton. Además, PACE tiene las únicas observaciones hiperespectrales con cobertura global casi diaria. Hablamos de que HARP-2 y SPECS-1 ayudarán con la corrección atmosférica. Hablamos de que PACE tiene una resolución espacial relativamente baja, de un kilómetro, y por ello su uso es adecuado para cuerpos de agua grandes, ya sea aguas interiores y aguas costeras. Hablamos de que los algoritmos hiperespectrales de PACE necesitan verificación y necesitan mediciones de campo hiperespectrales. Y finalmente se presentó un resumen general de los datos disponibles de PACE y los problemas en los datos de nivel 2, ya que no están completamente calibrados y tienen una validación limitada. Además, se están realizando mejoras continuas en la corrección atmosférica. En la segunda sesión de la próxima semana, mostraremos el acceso y análisis de los datos de color del océano OSI de PACE. También demostraremos el análisis y la visualización de los datos de OSI utilizando el software de código abierto SIDAS de la NASA. Como recordatorio, habrá una tarea que se publicará el 9 de octubre, que es el último día de la capacitación. La tarea se publicará en la página de esta capacitación y se otorgará un certificado de finalización a aquellos participantes que asistan a todas las sesiones en vivo y completen la tarea a la fecha de entrega establecida. Si tienen alguna pregunta sobre la presentación de hoy, pueden contactar al Dr. Marino y a la Dra. Amita Meta por medio del email que ven aquí. También aquí tienen el enlace a la página de ARCET y a nuestras redes sociales. Por favor, también tomen nota de nuestros programas hermanos, Develop y Servir. Y esto concluye esta primera sesión. Quisiera agradecer al Dr. Marino por el excelente material. También quisiera agradecer a todos los participantes por su asistencia y por todas las preguntas que ya nos han estado llegando. Ahora comenzaremos con nuestra sesión de preguntas y respuestas. Ok, entonces próximamente estaremos compartiendo en pantalla el documento con las preguntas que hemos estado llegando. Quisiera anunciar que tenemos un nuevo instructor de ARCET. Su nombre es Luz María Martínez Sierra, es la doctora Sierra, es científica en el laboratorio de propulsión a chorro. Esta es su primera capacitación, así que ella fue instrumental en la traducción del material de hoy. Está en línea y van a ver un poco más de ella en las próximas sesiones. Así que bienvenida Luz María. Ok, entonces, como mencioné, el Dr. Manino está en línea y ya ha estado respondiendo a las preguntas. Así que comenzamos desde arriba. La pregunta número uno. ¿Qué alternativas existen en materia de monitoreo de calidad del agua para ecosistemas lénticos de ambientes continentales? Entonces, el Dr. Manino ha respondido que sensores in situ del agua, ya sean sensores ópticos, químicos, microscópicos, al igual que sensores satelitales de alta resolución espacial, pero con la resolución temporal limitada a una o dos semanas como Sentinel-2, Landsat 8-9, Emit, Prisma, Endmap, plataformas aéreas o drones, por ejemplo. Ok, la siguiente pregunta, la número dos. Dice, los países centroamericanos, según el mapa presentado, no se puede obtener información. ¿Esto es correcto? El Dr. Manino está preguntando a cuál mapa se refiere, así que tal vez el participante que escribe esta pregunta puede aclarar específicamente a cuál mapa se refiere. Además, el Dr. Manino añade que PACE es una misión global y por lo tanto recopila observaciones de todo el planeta, incluso en Centroamérica. El algoritmo Moana fue desarrollado para el océano Atlántico y puede que no funcione de manera correcta en otros océanos y mares, por ejemplo, el Pacífico o el, por ejemplo, el lado oeste de los países centroamericanos o el Golfo de México, el lado este de los países, o en el Golfo de México ya sería el lado este de los países centroamericanos. La siguiente pregunta, la número tres. ¿Con OCI se pudiese hacer una predicción para lo mencionado del crecimiento a gran escala de fitoplancton y es esto un riesgo? El Dr. Manino nos responde que la productividad primaria neta, NPP, estos productos están siendo planeados para ser desarrollados con OCI, por medio de OCI, y estos productos son por medio de un modelo, utilizando OCI, utilizando las observaciones de clorofila, concentraciones de clorofila A derivadas de OCI, al igual que fitoplancton, la fisiología de fitoplancton como la clorofila A fluorescencia, el carbono de fitoplancton de las partículas reflejadas y la absorción del fitoplancton. Que probablemente el mayor riesgo, en términos de incertidumbre, estaría relacionado en los modelos de NPP satelitales, ya que estos observan la superficie del mar, limitada a una imagen por día, aproximadamente 1 pm hora local, y menos adquisiciones cuando se toma en cuenta la cobertura nubosa y otras consideraciones. La pregunta número 4, con respecto a la visualización de información, ¿esta incluye información de la cobertura continental o está filtrada para la cobertura de aguas? La respuesta es que PACE observa o recopila información sobre la superficie terrestre completa. Esto incluye la atmósfera, la superficie terrestre y los océanos. Dice que algunas imágenes del océano, del color del océano, han eliminado la superficie terrestre, o sea, la enmascaran. Dice que los productos en la superficie terrestre, o esas imágenes con datos en la superficie terrestre, tienden a, entonces, enmascarar la superficie del océano. Dice que lo que ven depende del producto que han seleccionado en la visualización. Ok, la pregunta número 5, aprovechando el rango en el espectro ultravioleta, ¿se pueden tener productos para monitoreo de la calidad del aire? Muy buena pregunta. Dice que el doctor Manino que sí, que estos productos están planificados, planificados y que en actualidad se están implementando o generando datos de aerosol absorbente que utilizan el espectro ultravioleta. La pregunta número 6, ¿dónde se pueden descargar las imágenes de OC? Y la respuesta es que esos códigos QR que estaban en la presentación, los lleva a los centros de archivo de la NASA, donde pueden descargar estos datos. Uno de estos, este centro de archivo es el NASA Earth Data, ahí pueden visualizar los datos y descargarlos. Pregunta 7, ¿qué otros conjuntos de datos podrían ser utilizados para complementar la ausencia de información sobre la línea ecuatorial? La respuesta es que PACE adquiere imágenes sobre todo el planeta y la falta de observaciones en el área del ecuador se debe a la nubosidad, también al destello del sol, en inglés le dicen sun glint, o también a la transición de la inclinación del instrumento OSI. En el transcurso de varios días debería de haber información sobre el ecuador, a pesar de la nubosidad. Así que básicamente deben de adquirir observaciones en el transcurso de varios días, ya que en alguno de esos días debe de haber imágenes ya sean libres de nubes o sin estos otros efectos que mencioné aquí. Ok, la pregunta número 8, ¿qué satélite Open Access recomiendan para hacer teledetección de cuerpos de agua continentales? La respuesta es que el sensor OSI de PACE es muy útil para los estudios de aguas oceánicas o continentales, también para mares y estuarios. Ahora, para lograr una mayor resolución espacial, los datos de OSI en el satélite Sentinel-3 tienen una resolución espacial de 300 metros. Estos datos son útiles para hacer observaciones de masas de aguas cercanas a la costa y también para cuerpos de aguas continentales, tierra adentro. Pregunta número 9, ¿es posible integrar la información recolectada por OSI a los sistemas de información geográfica como QGIS o ARCIS? La respuesta es que sí, al usar SIDAS para visualizar los datos de PACE, los usuarios pueden entonces exportar esas imágenes y datos a un formato de sistema de información geográfico para integrarlo en plataformas como QGIS o ARCIS. La pregunta número 10, ¿dónde encontramos los algoritmos mencionados en la presentación? Y la respuesta es que pueden encontrar más información sobre los algoritmos del color del océano por medio del enlace que estamos poniendo aquí en la respuesta. Y solo hay algunos disponibles, pero pronto habrán más. Así que deben de consultar este enlace más adelante para ver cuáles nuevos algoritmos se han puesto en esta página. La pregunta número 11, respecto de OSI, ¿las bandas presentan corrección por Straylight? ¿Y es una corrección importante? Straylight es la luz difusa. Entonces, la respuesta es que han habido algunas correcciones de luz difusa, pero se están realizando más análisis para mejorar aún más la corrección por la luz difusa de los datos de OSI. Y eso es todo. ¿No hay una pregunta número 12? Ok, hasta ahí llegamos. Entonces, si tienen preguntas adicionales, ya saben que pueden contactar directamente al doctor Manino o a la doctora Mita Meta. Así que, bueno, con eso llegamos al final de esta sesión. Quisiera agradecer a todos los participantes, nuevamente por la participación, por el entusiasmo, por las excelentes preguntas. Y quisiera, más que nada, agradecer al doctor Manino por el excelente material. Antes de cerrar, quisiera darle la palabra al doctor Manino para sus palabras de cierre. Doctor Manino, would you like to say any closing words before we end this session? Yes, it's been my pleasure, and it's exciting to see such a large Spanish-speaking audience attending this session. Thank you. Thank you very much. Así que, ya escucharon del doctor Manino, dice que ha sido un placer y está muy complacido de ver tanta participación de la comunidad hispanohablante. Así que, con eso, pues, agradecidos también al equipo de RSET y cerramos esta sesión. No olviden que esta capacitación tiene tres sesiones, así que nos vemos en la próxima, que será el próximo miércoles a la misma hora. Hasta entonces, deseándoles a todos un buen día. Hasta luego.